Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios. Espero que todos tengáis un santo y santificante para vosotros y para los vuestros año 2024. El pasado 31 de diciembre hice un directo en el canal para un poco valorar lo que había sido el año 2023 y recordar la muerte de Benedicto XVI. Y en este primer vídeo del año, pues he visto muy conveniente, pese a todas las noticias que están sucediéndose continuamente, pues comenzar con lo que sucedió el día 1 de enero, lo cual para mí es un signo de los tiempos. El primer día del año sucedió esto, hermanos, sucedió esto. La diócesis de Livorno, en Italia, una diócesis pequeñita en la región de la Toscana, publicaba esta notificación. Excomulgando y suspendiendo a divinis al sacerdote Ramón Guidetti. Una notificación que firmaba el canciller episcopal, don Mateo Giavazzi. Una notificación que vamos a leer ahora mismo, pero quiero que nos situemos en el norte de Italia. Fijaos, una diócesis pequeñita, pero que sin embargo ha protagonizado una de las noticias que más consecuencias puede tener y que más significa para este año 2024, en el que contemplamos cómo la Iglesia se enfrenta a el multicisma que profetizó la beata Ana Catalina de Meric, el mayor cisma de la historia de la Iglesia. No sólo por el número que se separa de la Iglesia, sino por el número de grupúsculos que, por permisión divina, se van a formar. Estamos viendo una oposición global al documento Fiducha Supplicans. Estamos viendo cómo conferencias episcopales, obispos, sacerdotes recogen firmas, hacen también sus propias conclusiones y declaraciones. Y noto, sinceramente, que hay un verdadero caos alrededor de este hecho. El 4 de enero, Fernández publicó una nota aclaratoria que lo que hace es manifestar claramente cuál es la intencionalidad del texto, que es efectivamente, como dice él, no bendecir las parejas, sino las uniones. Bueno, ha habido obispos que han criticado esta evidente confusión o, vamos a decir, un servidor burla a la inteligencia porque no puede entenderse algo distinto entre pareja y unión, ¿verdad? Pero, como os digo, vamos a ver lo que ha sucedido en la diócesis de Liborno. Este comunicado de excomunión, como os digo, del 1 de enero del presente año. Vamos con ello. Esto es de la web oficial de la diócesis de Liborno. Todos los enlaces, como siempre, os los dejo en la descripción del vídeo. Le informamos que don Ramón Guidetti, párroco de la diócesis de Liborno y párroco de la parroquia de San Ranieri de Huastiche, El 31 de diciembre de 2023, durante la celebración eucarística, cometió públicamente un acto de carácter cismático, negándose a someterse al supremo pontífice y comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Y aquí refieren el canon 751 que ahora leeremos del código. Que, por cierto, hay que leerlo junto con el siguiente. Luego os contaré por qué. Monseñor Simone Giusti, obispo de la diócesis de Liborno, ha emitido hoy un decreto, prot N1 barra 24 VD, por el que, de conformidad con el canon 1364, parágrafo 1 del códex Iuris Canonici, declara que don Ramón Guidetti ha incurrido ipso facto en la excomunión late sentencia, es decir, automática. Este canon 1364 lo que hace es decir lo que sucede cuando alguien comete los pecados y delitos, las dos cosas, de bien herejía, bien apostasía, bien cisma. Mientras que el 751 lo que hace es explicar lo que son herejía, cisma y apostasía. El licitado sacerdote se encuentra desde hoy suspendido a divinis y destituido del cargo de párroco de la párroquia de San Ranieri de Huastiche, de conformidad con los canones 1333, parágrafo 1 y 1336, parágrafo 1 del códex Iuris Canonici. Se advierte, y esto me llama poderosísimamente la atención, se advierte a los sacerdotes y fieles que no participen en ninguna de sus celebraciones u otras prácticas de culto porque incurrirían ipso facto en la gravísima pena de excomunión. ¡Qué tremendo, ¿no? ¡Qué tremendo! Liborno, de la Curia Episcopal, 1 de enero de 2024, don Mateo Giavazzi, canciller episcopal. El canciller episcopal es este hombre que tenemos aquí en la imagen. Un neopresbitero ordenado en 2019, mientras que Monseñor Simone fue consagrado obispo en el año 2007. En fin, me llama la atención que este documento no lo firme el ordinario del lugar, sino el canciller. Pero bueno, no quiero entrar en ese tema. ¿Qué os parece? Vamos a considerar estos cánones que cita esta notificación de decreto de excomunión porque van a servir, yo creo, como guía para muchas otras diócesis del mundo cuando muchos sacerdotes hagan lo que hizo don Ramón Guidetti heroicamente en su parroquia desde el púlpito el 31 de diciembre. Su homilía completa la podemos ver en YouTube en el canal de Andrea Chonchi el cual, por cierto, hace pocos días entrevistó al mismo sacerdote en una entrevista que tiene un tono personal, pero es valiosa, sinceramente. Tanto en la homilía como en la entrevista menciona a un grupo de sacerdotes en Italia con el cual tengo serias reticencias y discrepancias pero como dice el apóstol, juzgadlo todo y quedadros con lo bueno y esto que dice aquí en este momento me parece maravilloso. Vamos a escucharlo, si os parece, un instante. Tenemos ahí los subtítulos activados por YouTube automáticamente tanto la activación como la traducción y a ver qué os parece. Está haciendo referencia a lo que sucedió el día del cumpleaños de Jorge Mario Bergoglio en el santuario de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás en la diófisis de Buenos Aires, la única aparición mariana aprobada en Argentina a una mujer. Y resulta que aquel día cayó, como muchos sabréis ya, un rayo en una escultura de San Pedro destrozando completamente la aureula de Santidós y también las llaves que tenía la estatua, la imagen, la figura de San Pedro ambos de material metálico quedaron completamente, literalmente destrozados y despegados de la imagen. Está haciendo alusión a ese hecho. Previamente he hablado también de la distinción del munus ministerium es decir, ha hecho a nivel descriptivo de lo que está sucediendo en el trono de San Pedro pues un análisis con el que concuerdo plenamente y es muy bonito en la entrevista ver cómo él narra cómo se fue dando cuenta de este hecho. La aureola y las llaves No es santo y no es santo Habéis oído bien, ¿verdad? Porque se trata de un jesuita, el innombrable, no lo quiere mencionar, Beroglio que es un usurpador antipapa y aquí como os digo en la entrevista, que también os dejo en la descripción pues habla de la conciencia, de cómo él fue tomando conciencia de que Beroglio no es el papa. Entonces, bueno, ante este hecho, hermanos, como os digo vamos a considerar brevemente porque tampoco quiero que nos enfrasquemos en un análisis canónico este vídeo y también el canal en sí es eminentemente divulgativo pero eso no es óbvio para que simplemente comentemos las cosas con superficialidad o con automatismos del lenguaje no, no, aquí tenemos el código que es muy importante es muy importante fijaos si tengo la edición de Eunsa cuya riqueza reside en las notas a pie de página esto es muy importante porque lamentablemente en internet solamente encontramos los cánones pero aquí encontramos las explicaciones de los cánones muchos de los cuales se basan en encíclicas de muchos papas el magisterio ordinario de la iglesia y ayudan no sólo a entender sino a conferir la correcta interpretación de dichos cánones entonces, como os digo, el 751 es muy ilustrativo en este caso porque nos describe en qué consisten la herejía, el cisma y la apostasía se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica o la duda pertinaz sobre la misma apostasía es el rechazo total de la fe cristiana y el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos ese es el cisma el rechazo de la sujeción al sumo pontífice pues bien, en el 752 encontramos lo siguiente que se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad sin que llegue a ser de fe esto es fundamental fundamental porque nosotros los católicos creemos en el sacerdocio no en los sacerdotes creemos en el episcopado no en los obispos y creemos en el papado no en el papa creemos en la iglesia no en una persona es muy importante esto para que no seamos secta y seamos verdaderamente cuerpo místico de Cristo y esposa mística de Cristo se ha de prestar un asentimiento religioso del entendimiento y de la voluntad sin que llegue a ser de fe fundamental por tanto los fieles cuiden de evitar todo lo que no sea congruente con la misma cuiden de evitar y hermanos los sacerdotes son fieles los obispos son fieles de la iglesia también por supuesto porque el único y supremo pastor es Jesucristo nuestro Señor y todos los demás somos ovejas del Señor pero es que hay más y es que en el canon 751 que hemos leído previamente donde se nos define que son herejía, apostasia y cisma encontramos que en su nota pie de página hay una hay una idea muy importante tomada de Unitatis Redintegratio 3 y Atotame Ecclesiam 19 esta idea no incurren en tal censura los bautizados que estén de buena fe en la herejía o en el cisma los que estén de buena fe en la herejía o en el cisma no incurren en tal censura en cual censura en la que nos describe el canon mencionado en la notificación 1364 parágrafo 1 la excomunión late sentencia no incurren en tal censura quienes están de buena fe en la herejía o en el cisma de la apostasía no se hace eco la nota pie de página porque la apostasía es gravísima es gravísima y claro esto es muy importante porque yo entiendo que si un sacerdote hace una homilía el día 31 de diciembre como es el caso y al día siguiente menos de 24 horas después se emite este comunicado esta notificación de excomunión sinceramente pienso que no se ha tenido en cuenta si el sacerdote al expresar esas palabras Ramón Guideti en este caso está de buena fe o no lo está se le ha interrogado se le ha preguntado por qué dice lo que dice tenemos también mucha bibliografía os la puedo dejar si queréis en comentario fijado en este vídeo acerca opiniones de juristas por las cuales aquel católico que fundamentalmente y en conciencia sostiene que existen dudas sobre la legitimidad sobre la validez de la elección incluso de un papa no puede ser tenido por cismático porque el cisma en sí mismo el cismático dentro de sí alberga también el rechazo a la mera existencia y sentido de el sucesor y los sucesores de Pedro es decir se separa de la noción iglesia jerárquica hasta el vértice como decía la virgen en el libro azul vértice que será ocupado como dijo ella en el libro azul por los siervos de Satanás luego no me quiero entretener en los carones 1333 que veíamos antes donde se describen todas todos los castigos para los excomulgados late sentencia por cualquiera de estos tres delitos de herejía cisma y apostasía pero el que quiera consultarlos lo puede hacer pero sí que quiero que nos vayamos al canon 212 porque nos habla de cuando debemos obedecer y cuando no una una vamos a decir una parte de la vida espiritual de cada uno de nosotros de la iglesia la cuestión de la obediencia sobre la cual santo tomás de aquí nos reflexionó muchísimo y es muy importante que tengamos en cuenta porque uno de los principales enemigos de nuestros días es la falsa obediencia la falsa obediencia que es peor que la desobediencia porque es la mayor desobediencia fijaos en el canon 212 del código leemos los fieles conscientes de su propia responsabilidad están obligados a seguir por obediencia cristiana no masónica no sectaria no irracional no arbitraria sino cristiana obediencia cristiana todo aquello que los pastores sagrados en cuanto representantes de cristo declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la iglesia es decir todo aquello que va dirigido a nuestro entendimiento y a nuestra voluntad debe ser obedecido cristianamente por todos y cada uno de nosotros todo lo que enseñan y todo lo que mandan esto es muy importante esto es muy importante luego continúa este canon muy importante en el parágrafo 2 los fieles tienen derecho a manifestar a los pastores de la iglesia sus necesidades principalmente las espirituales y sus deseos pues evidentemente todos nosotros y aquí un servidor declara el primero que tengo la necesidad espiritual de pastores que huelan a cristo en vez de a oveja tengo la necesidad espiritual de que no se blasfeme el nombre de dios con estas entre comillas bendiciones estas falsas bendiciones que algunos para hacer la cuadratura del círculo quieren tomar como simples oraciones de intercesión y así eso les encaja en su esquema pero no es eso lo que dice el texto el texto habla de bendiciones pastorales lo cual es también en sí mismo absurdo porque toda bendición que imparte un sacerdote siempre es pastoral incluso siempre es dentro de un rito concreto ahí tenemos el bendicional por eso en el parágrafo parágrafo 3 el código derecho canónico nos dice en este canon 212 importantísimo que los fieles tienen el derecho y a veces incluso el deber en razón de su propio conocimiento competencia y prestigio de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia y de manifestarla a los demás fieles salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres la reverencia hacia los pastores y a vida cuenta de la utilidad común de la dignidad de las personas es decir toda crítica que cualquiera de nosotros podamos hacer a cualquier declaración disposición que proceda de cualquier pastora de ser siempre evidentemente con el sumo respeto a todos y cada uno de ellos pero el respeto pasa por evidentemente decir la verdad porque si yo viese que uno está a punto de comer cicuta y no dijese nada no digere mejor dicho no digere nada no le estaría respetando pues me ha llamado mucho mucho la atención la nota pide página también de este de este canon 212 parágrafo 1 mucho la atención fijaos os recuerdo lo leemos otra vez los fieles conscientes de su propia responsabilidad están obligados a seguir por obediencia cristiana todo aquello que los pastores sagrados en cuanto representantes de Cristo declaran como maestros de la fe o establecen como rectores de la iglesia como representantes de Cristo es que hay algunos que no son sino aparentemente representantes de Cristo pero realmente no lo son y esto es así hermanos la infiltración que ha sufrido la iglesia católica por parte de la sinagoga de Satanás la masonería la llamada masonería eclesiástica en el libro azul de la cual hemos reflexionado mucho en el canal leyendo por ejemplo la instrucción permanente de la alta bendita esa rama de la masonería llamada carbonería en Italia que fue muy activa durante el siglo XIX y articuló todo lo que fue el expolio de los estados pontificios y la llamada reunificación italiana con Giuseppe Mazzini a la cabeza el llamado alma de Italia que era el principal carbonario y también con muchos documentos 28 en total de 14 más un papa porque Ratzinger lo firmó en el 83 28 documentos papales en los últimos casi 300 siglos el primero de los cuales de 1738 acerca de la perniciosidad la malicia la preocupación que tenían los sagrados pastores acerca de la existencia y maquinación de la masonería incluso dentro de la iglesia pues bien esos no son representantes de Cristo lo son en apariencia pero no en verdad y Jesucristo nos dijo en Juan 7 Judgaz no conforme a las apariencias sino con juicio justo no conforme a las apariencias no porque se vista uno de blanco necesariamente es el papa ¿verdad? pues bien en este canon se nos dice lo siguiente en la nota a pie de página recoge el deber de obediencia hacia los pastores en la doble potestad de regir y enseñar lo que decíamos antes lo que va dirigido a la voluntad en el caso de regir y lo que va dirigido al entendimiento en el caso de enseñar ser conscientes de la propia responsabilidad significa que no se debe obedecer simplemente porque está mandado eso es lo que hacen las sectas eso es lo que hacen los irracionales y lamentablemente lo que hacen muchas congregaciones religiosas hoy en día que han desvirtuado y desnaturalizado el sentido de la obediencia o muchos movimientos eclesiales yo he escuchado muchas veces el que obedece no se equivoca mentira 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 porque puede que sí porque el verbo obedecer es transitivo y exige un objeto es decir exige un que obedezco para que exista la acción de obedecer y Adán y Eva obedecieron al diablo y se equivocaron ser conscientes de la propia responsabilidad significa que no se debe obedecer simplemente porque está mandado sino porque lo mandado es legítimo por eso se debe obedecer y ahí la obediencia cristiana de las que nos hablaba y que se debe obedecer con iniciativas cuando el mandato deje margen para ellas en otras palabras cuando lo mandado es legítimo sólo cuando es legítimo se debe obedecer con espíritu de colaboración es decir con iniciativas cuando lo mandado deje cabida a estas sin embargo jurídicamente jurídicamente es decir canónicamente es decir no es comuniones arbitrarias jurídicamente no se puede exigir otra obediencia que la determinada por la justicia legal no se puede además exigir obediencias que digamos extralimiten el campo de la acción del ministerio de un sacerdote o de la responsabilidad que tenga un seglar en la parroquia en el movimiento en la congregación o donde sea es decir que la obediencia cristiana tiene muchos límites muchos límites y eso precisamente es lo que hace que el hombre cuando la vive verdaderamente se sienta libre porque sabe que está obedeciendo a su madre la iglesia y sabe que está obedeciendo a su padre que es Dios por medio de ella pero cuando la obediencia se extralimita cuando la obediencia pretende menoscabar el entendimiento y dominar las libres voluntades de un modo sectario pues entonces ese hombre no es libre sino que es esclavo porque el mal y la mentira siempre esclavizan en cambio el bien y la verdad siempre liberan y estamos en esta diatriba hoy estamos en esta diatriba porque se han sobrepasado muchos límites incluso los que los que están en el Vaticano proponen para toda la iglesia esa sinodalidad de la que tanto hablan esa recogida de opiniones por doquier de votos por doquier para que para luego de golpe y plumazo hacer un decretazo hacer una declaración de guerra que es fiducia supplicans para la cual exigen una sumisión irracional y no libre pero el cinismo es aún mayor cuando el propio Fernández el día 4 de enero hace esa nota aclaratoria para decir que bueno si hay conferencias episcopales que no lo quieren aplicar que no lo apliquen por los contextos socioculturales en referencia indirecta a el continente africano desde cuando una declaración de la doctrina de la fe el antiguo santo oficio desde cuando es arbitrario según que diócesis no la iglesia es universal es católica entonces bueno este buen sacerdote Ramón Guidetti se ha dado cuenta de esta impostura en la que estamos viviendo una impostura religiosa de la cual Juan Pablo II y el cardenal Ratzinger nos advirtieron en el famosísimo número 675 del catecismo proporcionando soluciones aparentes a los problemas si bueno una gracia de intercesión si bueno una bendición pastoral si bueno para mostrar el rostro cercano de la iglesia pero mediante el precio de la apostasía de la verdad no olvidemos además que toda bendición como dice el catecismo a partir del número si no recuerdo mal 1667 toda bendición es al mismo tiempo un acto de alabanza de la criatura a Dios la criatura alaba a Dios y posteriormente Dios dispone unas gracias concretas particulares por medio de este sacramental que es la bendición para que ese hombre se encamine al cielo sin esa alabanza previa no existe esa dación de gracias de parte de Dios hacia el hombre y como puede alguien alabar a Dios sin alabar su ley es imposible además la iglesia siempre al final de cada santa misa imparte imparte la bendición a todos los presentes pero claro aquellos que no alaban a Dios no la reciben porque simplemente no es eficaz por eso que dije en un vídeo de que el sacramental es un canal de gracia ex opere operantis es decir que depende del sujeto que recibe ese sacramental depende de la fe del sujeto entonces evidentemente una persona que está empecatada empecinadamente en una serie de conductas contrarias a la ley de Dios y de las cuales no pretende salir porque está empecinadamente empecatada en ellas no puede alabar a Dios y seguir de esa manera sí que puede alabar a Dios y parar de hacer lo que está haciendo que va contra Dios es gravísimo además por eso el cardenal Muller decía que estas bendiciones falsas son sacrilegio y blasfemia porque utilizan el nombre de Dios y eso es gravísimo lo hacen en nombre de Dios es un pecado gravísimo que también recoge el catecismo y el código contra el segundo mandamiento usar el nombre de Dios en mano y por ende también contra el primer mandamiento perdón estamos asistiendo de verdad hermanos a un a un cataclismo a un cataclismo prácticamente la totalidad de todo lo que sucede es invisible y sólo el hombre de fe puede ver con la gracia de Dios el auxilio divino lo invisible San Pablo nos lo recuerda fijaos en lo invisible no en lo visible y realmente hay una confrontación cósmica entre la serpiente antigua y la mujer vestida de sol y su descendencia por eso os conmigo a todos de verdad con todo el alma a que durante este año 2024 nos tomemos muy 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 pero que muy en serio nuestro ser cristianos a todos los niveles en lo que tiene que ver con el entendimiento en nuestra formación en lo que tiene que ver con nuestra voluntad nuestra acción y en lo que tiene que ver con nuestro corazón la oración es muy importante hermanos que este año nos lo tomemos muy en serio porque realmente creo que que va a estallar todo en mil pedazos es lo que pretenden es lo que pretenden es tremendo ver cómo se están cumpliendo las profecías de nuestra señora de Akita dadas a Soracnes Sasagawa en 1973 en aquel mensaje de 13 de octubre veréis obispos contra obispos lo estamos viendo lo estamos viendo y es para el pueblo de Dios es extenuante pero para los que confían plenamente como Santa Teresita de Jesús en nuestro Señor Jesucristo y su Madre Santísima la Virgen María iba a decir su Divina Madre como decía San Luis María Griñón de Montfort sí porque ella participa participa de la naturaleza divina allá pues los que como niños confíen en sus dos sagrados corazones inmaculados corazones pues para ellos toda esta tormenta no podrá no podrá con ellos porque habrán edificado su casa sobre roca que es la verdad que Cristo ha venido a traer al hombre la verdad sobre Dios y la verdad sobre el hombre lamentablemente muchos falsos maestros tendríais que leer a León XIII como habla de estos falsos maestros o al Papa Pío VI como habla de ellos hacen todo tipo de líos y componendas para al final arrastrar a muchas almas a la condenación eterna que terrible de verdad de verdad en fin espero que durante este año muchos sacerdotes se den cuenta en el entendimiento de lo que está pasando que es que el trono de San Pedro ha sido usurpado es que el cuerpo místico de Cristo ha sido entregado a manos de los no creyentes como lo fue el cuerpo físico de Jesucristo cuando vivió en la tierra ha sido entregado y se den cuenta en su voluntad de que algo tienen que hacer al respecto para poder ser fieles a Cristo y su ministerio estoy seguro de que este año va a haber muchas más homilías de este tipo homilías que digan basta homilías que verdaderamente conduzcan a las ovejas pastoren a las ovejas que Dios les ha encomendado que verdaderamente les digan dónde están los peligros hoy que les hablen de la masonería que les hablen de la infiltración pero no sólo para decir que la masonería es mala sino describiendo en qué consiste la masonería para que el propio fiel se dé cuenta cómo todo está impregnado de ese relativismo que la masonería profesa y enseña cómo está todo impregnado de ese antropocentrismo que la masonería profesa y enseña y ese rechazo constante a Cristo para que cada uno se haga su Dios a su medida y en otras palabras ser para sí mismo el único Dios los masones tienen ese suelo ajedrezado ese suelo dámero que llaman el bien y el mal la luz la oscuridad el día la noche porque pretenden y así lo dicen ellos caminar por encima del bien y del mal son verdaderos hermanos son verdaderos hombres completamente obstruidos en su razocinio con el lazo de Satán y debemos rezar por ellos y ayunar por ellos porque estoy seguro de que muchos también se van a convertir pero debemos rezar por ellos y ayunar por ellos con que hermano muchísimo ánimo de verdad estamos en un periodo apasionante veo que como escribía San Juan en Apocalipsis 12 12 el diablo está furioso porque sabe que le queda poco tiempo y como los perros cuando tienen miedo se vuelven más violentos así también el diablo se va a volver cada vez más violento veo que el diablo multitud de acontecimientos muy significativos se suceden y se van a seguir sucediendo cada vez con más frecuencia y más gravedad por lo que debemos permanecer firmes en la fe firmes firmes pero muy muy firmes en la fe en esa delgada línea para no desviarnos ni a izquierda ni a derecha ni arriba ni abajo por eso esas dos columnas la adoración eucarística y el santo rosario esta confrontación entre la iglesia y la antiglesia fue ya advertida por el cardenal Boitila en el congreso eucarístico de Pensilvania en el año 1977 fijaos estamos ahora dijo entonces Boitila ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado estamos ante la contienda final entre la iglesia y la antiglesia el evangelio y el antievangelio esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar tenemos que aceptar que estamos en este tiempo tenemos que aceptar que la sinagoga de Satanás es más fuerte que nunca tenemos que aceptarlo y desenmascararlos porque no sé si lo sabíais pero pío o no cuando escribió y publicó el día de la hispanidad el 12 de octubre el día de Nuestra Señora del Pilar la apostolica sedis moderazione primer texto jurídico que condena la pertenencia a la masonería y a la carbonería extiende esa excomunión a aquellos que no desenmascaran lo digo porque es muy importante el Papa León XIII también insiste en Humanum Genus en que hay que desenmascarar sí porque públicamente se está enseñando la falsedad y públicamente se está promocionando la perfidia y el mal y por eso públicamente hay que decir usted lleva una máscara de católico pero no lo es no lo es porque lo que está diciendo no es católico entonces si piensa otra cosa católica y dice algo que no es católico miente pero si lo que dice es lo que piensa no es católico y por qué alguien que piensa católicamente va a decir algo que no es católico mintiendo no tiene sentido por lo que si lo que dice un aparente pastor no es católico podemos concluir racionalmente que no lo es pero es que dijo más ya siendo papa en 1980 Juan Pablo II en Fulda Alemania cuando le preguntaron acerca del tercer secreto fijaos debemos prepararnos a sufrir dentro de no mucho tiempo grandes pruebas que nos exigirán estar dispuestos a perder inclusive la vida y a entregarnos totalmente a Cristo y por Cristo por vuestra oración y la mía es posible disminuir esta tribulación pero ya no es posible evitarla porque solamente así puede ser verdaderamente renovada la iglesia cuántas veces la renovación de la iglesia se ha efectuado con sangre tampoco será diferente esta vez pues mucho ánimo a todos hermanos en nuestros respectivos testimoniares en nuestros testimonios en nuestros martirios mucho ánimo a todos sin miedo a nada ni a nadie solamente a no hacer la voluntad de Dios ese santo temor de Dios donde el Espíritu Santo principio de la sabiduría que debemos pedir qué poco temor de Dios ve hoy en el mundo y en la iglesia qué poco temor de Dios principio de sabiduría y cuánto temor de la falsa jerarquía cuánto temor a la falsa jerarquía cuánto temor a los falsos gobernantes porque el gobernante es gobernante porque Dios lo permite sino también usurpa pero eso es otro tema es otro tema antaño los gobernantes eran cristianos y ya se encargó la masonería de ir minando uno a uno cada una de las soberanías cristianas ya lo ha conseguido también con la iglesia como estaba profetizado como estaba profetizado qué pasaría por eso Ratzinger siendo un joven sacerdote a finales de los 60 como fue publicado en el libro Fe y Futuro nos habla de esa iglesia próxima cercana que no tendrá los templos pero que tendrá el Espíritu Santo en la cual los hombres desencantados con el resto de proposiciones del mundo encontrarán dentro de ella lo que siempre habían andado buscando estamos ya en el desierto los católicos los cristianos estamos ya en el desierto estamos ya en las catacumbas y con el Señor se está muy bien en las catacumbas y en el desierto con el Señor se está muy bien mejor es estar en el desierto con el Señor que en el infierno sin Él que en el mundo sin Él hay dos desiertos hoy con Dios o sin Dios la Virgen en el libro azul habla del desierto del mundo constantemente pues yo elijo el desierto con Dios el desierto con Dios porque quien a Dios tiene nada le falta bendito sea Dios un abrazo para todos espero subiros pronto otro vídeo por tantas cosas que están pasando os ruego pues vuestra oración de verdad y que Dios os bendiga la Virgen nos guarde en este día San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta Amén